Aquí estamos, como siempre, abriendo este segundo bloque en Pace Car, dándole la bienvenida a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Te has venido con un auto de la marca Ford, pero hecho del otro lado del charco, hecho en Europa, un Ford Taurus 12M de la década del 60 del siglo pasado, ¿no? Sí, señor. Es un auto, vamos a hablar principalmente de la escala, muy simpática, un auto muy lindo, a lo menos para mi gusto, y tuve el privilegio que me dan los años de conocerlo cuando entraron acá al país como cero kilómetros. Claro, y fueron autos que impactaron muchísimo, al menos a los ojos de los argentinos, porque estábamos acostumbrados a autos muy grandes y de pronto apareció este mediano que era un auto realmente muy incómodo. Era lo que yo iba a decir, que invadió el mercado automovilístico, no solamente este auto, sino de otras marcas y de otras procedencias, el auto que nosotros en aquel entonces, acostumbrados a los coches americanos, decíamos el coche chico. Claro. Vos figúrate de que hoy, hoy, el tamaño de este coche, ya no lo encuadraríamos como coche chico, como coche mediano de familia, le agregaríamos mediano y de familia, porque era para cinco personas, pero ¿qué sucede? En los años que se introdujeron estos coches, en la década del 60, en la Argentina, estábamos acostumbrados a los famosos dinosaurios de chapa, con motores de 8 cilindros en V, 200, 300 caballos de fuerza, un consumo de nafta que era normal, es decir, es económico, 100 kilómetros con 20 litros, y entra una serie de coches, entre ellos este, muy simpático, muy lindo, muy agradable, y después voy a explicar por qué, con un motor de 1.200 centímetros cúbicos. Prácticamente, si vamos a parodiar y buscar la parte cómica de esto, podríamos decir que la potencia de este motor era la potencia que tenían los burros de arranque de los 8 cilindros americanos, no es así, pero en la comparación podemos decir que sí. 1.200 centímetros cúbicos, con un consumo que en aquellos años era maravilloso, entre 6, 7 litros cada 100 kilómetros, variando un poco entre ruta y ciudad, con una velocidad de aproximadamente de 140, 135 kilómetros, en el mejor de los casos y con mucha buena voluntad, pero para cruceriar, llevarlo a la ruta, a 90, 100, 90, 100 durante todo el transcurso del viaje. A la sigla de este coche, que muy bien dijiste, TAUNUS 12, tenemos que agregarle P4. ¿Por qué P4? Porque este fue un proyecto de la Ford, pero no para Alemania. Este coche estaba producido en Alemania, pero su línea y su interior trataba, no, no imitarlo perfectamente, porque si no hubiera sido un coche americano a más, pero trataba de imitar en cierta forma al gusto americano. De ahí a que, cuando entra a la Argentina, fue aceptado, porque estábamos acostumbrados a la línea, por ejemplo, de Ford o de Chevrolet, y este coche, en reducido tamaño, imitaba hasta ciertos rasgos de la parrilla del Ford 51. O sea, que imitaba, se autoimitaba porque era Ford. Y no fueron coches desagradables. Fueron coches de que se aceptaron y los que cayeron en manos de gente que sabían manejar o que sabían cómo conservar a un vehículo, hoy todavía los veo con cierta simpatía, los vemos en las reuniones de coches antiguos o en algún museo, pero normalmente se saben ver todavía andando con plenitud por la calle. Claro, te iba a decir, cuando hablábamos del tamaño del auto, de la forma de lo que habían imitado o copiado de lo que era Ford original en Estados Unidos, el tamaño ya era un tamaño muy cómodo porque ya comenzaba a complicarse el tránsito en las grandes ciudades del mundo cuando un auto de tu tamaño era mucho más cómodo que un Impala, por ejemplo, o un Ford, o un Mercury. No, es que saltamos, perdóname que me rías, pero saltamos a los dos puntos opuestos. Vos nombraste un Impala donde tenía un motor de prácticamente 4 litros contra 1.200 centímetros cúbicos en este caso y un diámetro, perdón, y una extensión y un ancho de coche que yo creo que en los estudios de aquellos años en ciertos modelos de auto aprovechaba el conductor y los acompañantes, los pasajeros, aprovechaban el 40% del auto. El 40% era para que lo habitaran los seres humanos. El 60% estaba repartido entre el motor, cosa que lo veo muy lógico, o un baúl que era prácticamente del tamaño de lo que hoy es una camioneta 4x4, la caja de carga, era prácticamente ese tamaño del baúl. Y lo podemos ver cuando vamos a alguna exposición de autos antiguos de la década del 60, 70, los autos americanos eran inmensamente grandes y nosotros teníamos que pagar esa grandeza cuando nos arribábamos al surtidor. Bueno, en definitiva, volviendo al 4P, ¿era la característica del auto? Las características fueron muy buenas. ¿Pero se sabe qué significaba ese 4P? 4P era porque era el proyecto que fue. Ford, proyecto número 4. Arrancamos del proyecto número 1. Arrancamos del proyecto número 1. Pero no poseo la escala del número 1, del número 2, del número 3. Y también quiero hacer la aclaración... Sí, pero yo tengo que transferir esta falta a los fabricantes de escala, que todavía no las han hecho. Bueno, y ya hemos hablado varias veces del modelo Taurus de Ford. ¿Por qué el 12 y la M? Que ya hay otros números antes también, ¿no? Sí, hay otros números. Eso prácticamente era por la cilindrada o una identificación interna de fábrica. El coche se conoció como Ford Taunus 12. Y cuando digo Ford Taunus, el que nos está viendo en este momento y piensa si tiene algo que ver con el Taunus que se conoció y se fabricó acá en la Argentina, le digo que sí. Era el mismo Taunus. Lo que pasa que con el tiempo, Taunus, Ford, en Alemania, sufrió también de lo que yo llamo gigantismo. De coches chicos, de baja cilindrada, empezó a producir, a pedido de los usuarios, coches de mayor tamaño, de mayor potencia y lógicamente de mayor motor. Y nosotros aquí en la Argentina, la Ford empezó a montar dos versiones de Taunus, que luego las descontinuó, lógicamente se terminó, por así decirlo, la época Taunus, y lo suplantó con otros coches. Creo que lo suplantó, si no me engaña la memoria, con el cierre. El cierre, sí, sí. Perfecto. De este coche... Pero para la gente joven, hay que decirle que este modelo que estamos mostrando nunca se fabricó en el país. No, jamás. No, no, no. Ese coche vino importado. Un par de décadas después, recién se empezó a fabricar. Claro, es que nosotros nos estamos remitiendo a la década del 60 del siglo pasado, y quiero hacerles presente a la juventud, que en aquellos años la Argentina, en materia automovilística, estaba recién en primer grado inferior. En la escuela, en aquellos años, estaba primer grado inferior. La Argentina estaba todavía dibujando en la parte automovilística, los palotes, todo lo que fuera vehículos de cuatro ruedas, y dio también motos. Y venía de afuera. A lo menos, los vehículos con cierta tecnología y con cierto tamaño, venían de afuera. Nosotros todavía no armábamos, no fabricarlos, porque hay dos cosas diferentes. Fabricar un coche o armar un coche. Nosotros todavía no armábamos. Nada hacíamos. Nada. Bueno, vamos a decirle a la audiencia que por lo que se ve, el habitáculo era bastante cómodo. Cómodo. Y se fabricó en tres versiones, a lo menos, este modelo. Uno fue el tradicional cuatro puertas, que se conoció acá en la Argentina también. Un dos puertas, que fue la mayoría de los que entraron. La versión dos puertas, posiblemente por un proceso o por una parte impositiva, fue el que más se vio, el dos puertas. Después, una coupé que no se conoció, yo al menos no la vi. y la versión que nosotros diríamos rural. Bueno, Carlos, realmente interesante este Ford Taurus. Por supuesto que, como siempre, la promesa para el próximo miércoles, un nuevo modelo para nuestra audiencia. La próxima exhibición que le vamos a presentar a nuestros televidentes, va a ser un coche, que no hay que verlo. No quiero anticipar nada, perdóname. No decimos nada. No, tienen que verlo. Dale. Gracias, Carlos. Buenas noches, Rubén. Por supuesto que el miércoles que viene vamos a estar nuevamente con Carlos, con este auto misterioso que nos acaba de decir que va a tener en la próxima edición de Pesca. Una pausa y ya volvemos.